El 7 de diciembre de 1941, el mundo se hizo ico de una terrible noticia. La base estadounidense de Pearl Harbor, ubicada en las islas Hawaii, era atacada salvajemente por el imperio nipón del sol naciente. Los japoneses percibieron este hecho como una gran victoria, aunque supusiera la entrada definitiva de Estados Unidos al lado de los aliados en la segunda guerra mundial. Me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Es una frase puesta en boca del almirante Isoroku Yamamoto en una famosa película, porque era cierto que un gigante había despertado. En la segunda mitad del siglo XIX, el imperio japonés dio un manotazo en el tablero geopolítico mundial. Su rápida modernización en la era Meiji propició que se subiera al carro de las grandes potencias mundiales en tiempo récord. Pero como buen imperio que era, necesitaba de otras naciones de las que extraer sus recursos, al igual que hacían sus homólogos europeos. Así fue como Japón empezó una carrera colonialista que le llevó a enfrentarse a países como China, Rusia o Corea, con grandes victorias de las que sacar pecho para mayor gloria del sol naciente. Especialmente doloroso fue el caso de China, cuyo inmenso territorio ansiaba poseer Japón. En 1931 se estableció un estado títer en la región de Manchuria conocido como Manchukuo, bajo el mando del emperador Pu Yi, pero todavía no era suficiente para los nipones. Seis años después estalló oficialmente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, una guerra muy cruenta con episodios tan espeluznantes como la masacre de Nanking. En esta localidad tuvieron lugar cientos de miles de violaciones y asesinatos a sangre fría cometidos mayoritariamente contra la población civil china. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sol naciente? Occidente se escandalizó, aunque antes tenía otros problemas que afrontar. Francia y Reino Unido no hacían más que claudicar ante las aspiraciones de Hitler, quien deseaba crear su imperio de los mil años en Europa. El tiempo corría, mientras el imperio nipón iba dejando un reguero de destrucción allá donde pasaba. A causa de la ferocidad japonesa, China se preparó para una larga contienda de desgaste. Los japoneses avanzaban sin tregua. En septiembre de 1940, la Indochina francesa quedó bajo el control del sol naciente. Por estas mismas fechas, Japón se unió al pacto tripartito junto con Alemania e Italia. Al otro lado del Pacífico, no veían con buenos ojos todas estas acciones. Había llegado el momento de cortarle las alas al agresor asiático. En verano de 1941, Estados Unidos decidió suspender las exportaciones de petróleo a Japón. A ver si de esa manera se le quitaban las ganas de seguir rapiñando Asia. Un serio revés para los planes del imperio nipón. Sin el ansiado oro negro, tendrían que poner fin a su sueño de crear la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. ¿O no? Pues el almirante Yamamoto había ideado un ataque sorpresa a la marina estadounidense estacionada en el Pacífico. Su objetivo era impedir su interferencia en la conquista del sudeste asiático y en la obtención de sus valiosas materias primas, además de asestar un duro golpe a su orgullo hundiendo sus acorazados. Pero, ¿habían calculado bien los japoneses? En octubre Hideki Tojo, ministro de guerra, se convierte en primer ministro del Japón. La llegada al poder de este convencido belicista no hizo sino tensar todavía más la cuerda. Japón no estaba dispuesto a dejarse avasallar por nadie, ni siquiera por los estadounidenses quienes le exigían detener su vorágine conquistadora. De eso ni hablar. Para principios del mes de diciembre, las negociaciones con Washington estaban totalmente rotas. Ya no había marcha atrás. El almirante Chuichi Nagumo se preparaba para su célebre misión. Sin embargo, poco antes del ataque a Pearl Harbor, el imperio japonés quiso enviarle cortésmente al gobierno estadounidense un documento en el que se exponía el fin de las negociaciones. Pero, por diversos motivos, dicho documento no pudo llegar a tiempo. La flota combinada japonesa ya tenía preparada una vasta flota compuesta por seis portaaviones acompañados por acorazados, destructores, submarinos y otras naves. A unos 300 kilómetros de Pearl Harbor, los pilotos japoneses fueron formando en la cubierta de los portaaviones. La suerte estaba echada. Profirieron su grito de guerra ¡Banzai! Y treparon a sus aparatos dispuestos a cumplir su misión. La moral estaba muy alta. Poco después, una maraña de aviones bombarderos torpederos Nakajima, bombarderos en picado Aichi y cazas cero, enfilaba el camino hacia las islas Hawái. Los hombres del emperador Hirohito surcaban los cielos camino a su cita con la historia. El capitán de fragata Mitsuo Fuchida rompió el silencio para anunciar por radio el inicio de las operaciones. La clave elegida quedó grabada para la historia. Tora, Tora, Tora. El ataque era inminente. Mientras tanto, en la base de Pearl Harbor, habían amanecido bajo los rayos del sol de una espléndida mañana de domingo. Buena parte del personal se hallaba todavía descansando, ajeno a lo que todavía estaba por llegar. En los aeródromos, los aviones se encontraban estacionados ala con ala, como para pasar revista, en una posición extremadamente vulnerable. Nada parecía presagiar un ataque enemigo. La estación de radar de Opana Point, en la isla de Oahu, detectó la presencia de una formación de aviones que iba aproximándose. Pero los estadounidenses tuvieron la mala suerte de que aquella señal se confundiese con la llegada de una flota amiga que estaba prevista. 7.48 de la mañana, hora hawaiana. De repente, decenas de torpedos y bombas japonesas, algunas de 800 kilos, impactan de lleno sobre barcos desprotegidos. Era la primera oleada de ataque. El tranquilo paraíso de Hawái se transformó, en unos instantes, en un infierno de explosiones, incendios y humaredas que envolvieron los muelles y las instalaciones portuarias. Algunos marineros no tuvieron siquiera tiempo de despertarse antes de ser alcanzados por las llamas. ¡Nos atacan! ¡Prepárense para el combate! ¡No es un ejercicio! ¡A sus puestos! Gritaron desesperados los oficiales. Todavía sorprendidos por el brusco devenir de los acontecimientos, los estadounidenses apenas pudieron reaccionar frente a la embestida japonesa. El puerto de Pearl Harbor se había convertido en un mar de fuego donde ardían toneladas de aceite. Una bomba perforante alcanzó el acorazado USS Arizona, con tan malafortuna que produjo el estallido de la Santa Bárbara. La fatídica explosión se llevó por delante la vida de más de mil hombres. Pero todavía no había acabado la pesadilla. Una segunda oleada inició su bombardeo. Más proyectiles se abatieron sobre aeródromos y objetivos secundarios, mientras que los cazas cero disparaban a todo lo que se movía. ¡Una auténtica masacre! Tras este ataque volvió a reinar la calma, pero el panorama en Pearl Harbor era dantesco. El balance para Estados Unidos fue desolador. Cuatro acorazados hundidos y cuatro dañados. Otros tres buques de guerra hundidos y siete dañados. Y unos 300 aviones destruidos o dañados. Además, hubo cerca de 2.400 muertos, más de mil heridos y decenas de víctimas civiles. Por su parte, Japón tan solo perdió 29 aviones, cuatro submarinos de bolsillo y 64 hombres. Como curiosidad, Estados Unidos pudo atrapar a un marinero japonés llamado Kazuo Sakamaki, el que sería su primer prisionero de guerra. Tras analizar los números, se podría decir que el ataque sorpresa había sido todo un éxito para Japón. Podría haber habido más bajas, aunque Nagumo, quizá por ser demasiado precavido, no envió una tercera oleada de aviones para rematar la faena. Este factor ocasionó que los depósitos de gasolina, así como numerosos talleres y almacenes, quedaran intactos, por lo que la base pudo volver a funcionar al poco tiempo. Además, muchas de las naves hundidas pudieron ser reparadas al encontrarse en aguas poco profundas. Por otro lado, las unidades más modernas de la flota estadounidense, los portaaviones USS Lexington, USS Saratoga y USS Enterprise, se salvaron milagrosamente al no encontrarse en Pearl Harbor en el momento del ataque. Este es un hecho al que suelen aludir los amantes de las teorías de la conspiración, que consideran que Estados Unidos había de antemano los planes japoneses con el fin de favorecer un casus belli. Japón no se detuvo en Pearl Harbor, sino que poco tiempo después lanzó más ataques sobre Filipinas, las islas de Guam y de Wake, Tailandia y las colonias británicas de Hong Kong, Malasia y Singapur. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt, compareció solemnemente ante el Congreso de Estados Unidos y declaró la guerra al imperio japonés. Para el veterano político y para el pueblo estadounidense, el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que vivirá en la infamia. Su venganza sería terrible, como bien había pronosticado el sabio Yamamoto. Según el sistema de alianzas establecido, Alemania, que apoyaba a Japón, inició las hostilidades contra el gigante americano el 11 de diciembre. Hitler había cometido otro grave error de los muchos que ya coleccionaba en su larga lista. Ahora se las tendría que ver no solo con el imperio británico y la Unión Soviética, sino también con el poderoso músculo del Tiosa. La derrota de las potencias del eje era solo cuestión de tiempo, aunque muy pocos eran conscientes de ello. La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua afuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en internet y en las redes sociales, pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso, porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El vídeo marketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. ¿Por qué? ¿Sabías que casi el 90% del tráfico en internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto. Necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del vídeo marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el vídeo describing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias, historias motivadoras, historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea, la animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.